hola amigos como están ustedes aquí estamos en otro vídeo del pitufo da vuelta hoy vamos a hablar de este lockup vamos a ver lo que trae vamos a hacer un unboxing este jueguito que es de 1 a 5 jugadores de 90 minutos de duración y su edad recomendada de 10 años bueno que es de gen x games y que viene argentina a través de buró vamos a ver qué es lo que trae bien aquí tenemos este lockup o look up o no sé cómo quieren decirle de stanislav kordoski un relato de roleplayer ahora que está es muy linda la caja vamos a abrir para ver todo lo que trae bien aquí tenemos vamos a mostrar el tablero bien voy a correr ahí está creo que entra bien en la cámara a ver si mira casi justito 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 lo tenemos ahí bueno tenemos este tablerito que todo alrededor tiene un track de puntuación tenemos acá para ubicar cartas bien varias cartas que vamos a tener de bandido el mazo de los libros tenemos la zona de objetos y después tenemos las localizaciones donde vamos a ir ubicando como nuestra apuesta digamos no es cierto tenemos a la enfermería la forja el economato el patio de ejercicio el bloque de celdas la cloaca bueno según como quedemos nos van a ir dando cosas bien el comedor perdón que me faltó ahí bueno este la verdad que está muy bien vamos a girarlo porque del otro lado también tiene de uno a dos jugadores también se puede jugar ok la otra parte es de 3 4 y 5 bien bueno sacamos esto vamos a pasar con lo demás y acá es donde viene el reglamento que acá lo tenemos reglamento de la cap vamos a abrir un poquito vamos a hablar de diferentes cosas por la preparación del juego nos enseña cómo jugar recompensa de localizaciones reclamar objetos la redada a reclutar bandido bueno tiene el modo solitario también y bueno aquí ella termina con la acá con los símbolos de los efectos especiales bien bueno vamos a ver todo lo que tenemos porque trae muchas cosas miren esto es miren miren esto porque trae un montón de cosas vamos a empezar por esto primero que son los diferentes tipos de peana grande donde vamos a ir ubicando nuestras los set y estás de apuestas ok y del otro lado tiene lo que son los personajes bien acá tenemos personajes que en realidad no sirve para nada solo para como mostrar un poquito ahí lo tenemos bien todos vienen con su color que más tenemos acá vamos a ver vamos a ir con el tema cartas 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 y cartas bueno trae bastantes cartas esto increíble bueno vamos a ir una una por una viendo a ver qué es lo que tenemos por acá esto debe ser el modo solitario que nos da diferentes tipos de algo no perdón esto es como algunos objetivos que tenemos para reclamar mientras jugamos bien ahí lo tenemos ahí dice final de partida líder instantáneo bueno van a salir tres por partida después tenemos estas cartitas también vamos a abrirla estas son las cartas de libro bien manual de autodefensa bueno un montón de cartas tipo de intriga no sé si bueno si han jugado el juego de un imperio bueno tiene cartas de intriga bueno esto también nos van a ayudar para diferentes momentos del juego cuando querramos jugarla a nuestro turno bueno vamos a tener todas estas cartas que nos pueden dar una manito bien tenemos acá lo que son los bandidos vamos a verlos vamos a ver esto ahí está estos son los diferentes tipos de bandidos tenemos el enano el hombre rata enano el hobgoblin el ladrón así el cultista el desgüeya mente demonio el ladrón cultista el tamaño bueno todas estas cartas también van a ir ubicadas todas no vamos a sacar la sal y la vamos a colocar en el tablo personal donde son cartas de por ejemplo el enano es de es de set collection bien también ya que vayamos teniendo varias de esta no va a ir puntuando de diferente manera bien las otras también nos da diferentes tipos de cosas bueno la verdad que están lindas estas cartas también vamos a pasar por estas cartas bien tenemos acá este tipo diferente de cartas que son cartas creo que para el modo solitario si acá tenemos bien modo solitario nos va a ir bueno son cartas también para para el tablero tenemos las cartas de rasgos bien acá tenemos estas cartas son de la voy a ir poniendo en el tablero también estar muy linda es y está acá que bueno son en modo solitario bien cardas para el modo solitario bueno excelente y por último lo que son estas cartitas de objetos bien cartas de objetos que también hay de todo el bálsamo curativo moneda tubería reciclada por un montón que si pagamos el coste de abajo nos va a dar arriba más los puntos de victoria bien hay un montón de estas cartitas que la verdad que están muy lindas muy bueno vamos a ir con la otra parte donde tenemos esta va a ser como nuestras apuestas a ver si algo más no vamos a sacar esto ahí está bien tenemos lo que son nuestras apuestas bien vamos a empezar con las cositas de nuestro color que hay estos son los dorsos estos son los dorsos perdón y del otro lado tenemos las cositas con los diferentes tipos de valores ahí está hay algunas cositas que tienen una mano por ejemplo esta cosita tiene una manito que significa que de acuerdo a la fuerza que tengamos también vamos a luchar por esa basa y el ojito significa que vamos a poder mirar antes de jugar vamos a ver estos tableros personales donde vamos a colocar diferentes tipos de cosas por ejemplo acá tenemos los tableros personales bien de todos los jugadores ahí tenemos los tableros personales bien que son estos cinco y éste es para el modo solitario ok bueno tenemos un track ahí de lo que es del barril tenemos acá este lugar para el poder y también para la sospecha y bueno y nuestro personaje que tiene un buen un pequeño texto ahí en él en la tabla acá vamos a ir colocando los objetos acá al lado acá hago los bandidos que vayamos agarrando y por último tenemos lo que son todos los cubos del juego que lo vamos a mostrar tenemos cubitos azules miren hermoso aparte los cubitos son grandecitos no son chiquitos nada tenemos el color verde en color gris y esto lo toca abrir porque miren estos cubitos que son como bueno son de vidrio son como son de resina pero son como transparentes en un con tono rojo están hermoso la verdad muy bueno muy diferente a los de maderas estos y también tenemos esos son los cubitos de fuerza y también tenemos esto bien también cubos amarillos y cubos transparentes en color gris o negritos así está muy bueno también por último y ya para ir mostrando todo tenemos bien esto es para el jugador que esté activo tenemos nuestros marcadores para los puntos de victoria y la coronita bueno amigos esto es todo bueno amigos esto fue lo cap un relato de roll player espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo el pitufo da vuelta no olviden suscribirse activa la campanita y nos vemos pronto en otro vídeo hasta la próxima